No dejé No dejé Aunque lo sigo amando como ayer No dejé Pues tengo mucho orgullo de mujer Ya todo está perdido Él ya no está conmigo Y hoy estoy analizando Si se vienen a aguantarlo Porque sigo enamorada Fui y me hizo tanto daño Lo dejé Lo dejé Lo dejé Hice bien, hice mal, hice mal, hice bien lo dejé Lo dejé Lo dejé Hice bien, hice mal, hice mal, hice bien lo dejé Ya no lo soportaba Me daba tanta rabia Lo dejé Aunque lo sigo amando como ayer Lo dejé Pues tengo mucho orgullo de no ser Ya todo está perdido Él ya no está conmigo Y hoy estoy analizando Si se vienen a aguantarlo Porque sigo enamorada Si me hizo tanto daño Lo dejé Lo dejé Lo dejé Hice bien, hice mal, hice mal, hice bien Lo dejé Lo dejé Lo dejé Hice bien, hice mal, hice mal, hice bien Lo dejé Lo dejé Lo dejé Hice bien, hice mal, hice mal, hice bien Lo dejé ¡Gracias!